¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están mis amigas y mis amigos el día de hoy? Quiero mandar un saludo a todos los suscriptores que se han suscrito a mi canal. Y hoy les voy a estar preparando un rico cóctel de fruta. Para eso voy a estar usando un bote de fruta revuelto, voy a estar usando una leche condensada, voy a estar usando un paquetito de nueces pequeño, voy a estar usando un paquete de, medio paquete de coco rallado. Voy a estar usando una manzana y voy a estar usando, y me voy a estar ayudando con estas dos bandejas que tengo aquí. Esta receta está muy corta, pero es hecha con mucho amor para mi hijo que está cumpliendo hoy 19 años. Y es por eso que les voy a estar haciendo esta pequeña receta. Y bueno, ¡comenzamos! Vamos a estar empezando a abrir las latas. Y como ven, está un poquito dura. Vamos a estar empezando a abrir las latas. A este le vamos a estar escurriendo la, el agüita. Aquí siempre me ayuda mi esposo, pero hoy él está cocinando. A nosotros nos encanta mucho como él hace las papas con chorizo. Si mi hija les quiere mostrar. Aquí preparando unas papitas con chorizo. A ver cómo quedan para mis amores. Les quiero mandar un saludo a todos y a todas. Gracias por ese apoyo que siempre nos dan. Por esos comentarios tan bonitos que nos mandan. Y ahorita les enseñamos cómo van quedando las papitas estas. Aquí ya le escurrí el líquido, el jugo de la fruta. Y vamos a estar echando la mitad aquí. Y la otra mitad acá. ¿Por qué? Van a preguntarse por qué. Porque a mi muchacha y a mi esposo no les gusta con coco. Ni con manzana. Y yo a este le puse. A mis muchachos no les gusta. A mi esposo y a mi hija no les gusta con coco y con... Manzana. No les gusta con coco y manzana. Este no va a tener y este sí va a tener. Y seguimos. Aquí ya le escurrí el líquido, el jugo de la... De la fruta. Y vamos a estar echando la mitad aquí. Y la otra mitad. ¿Por qué? Van a preguntarse por qué. Porque a mi hija no le gusta con coco y manzana. Este no va a tener y este sí va a tener. Y seguimos. Y como ven, miren cómo va quedando las papitas con chorizo. Aquí nos encantan los taquitos de papitas con chorizo. Ahora vamos a estar echándole la crema. Y vamos a estar echándole la leche condensada, chicas. Y vamos a estar echándole la crema. Es una receta muy sencilla. Algo que les traje hoy Muy sencilla, verdad Pero muy deliciosa Muy, muy deliciosa Prepárensela a sus niños Ahorita que están en casa Este Denles todo el amor Que nuestros hijos merecen Yo pienso que todo esto que está pasando Chicas, yo les quería platicar Todo esto que está pasando ahorita Es este Es un propósito que Dios tiene Para nuestras vidas Yo pienso, no sé No sé que ustedes que opinen Pero es para estar con nuestros hijos Porque ya ven que nos la pasamos Trabaje y trabaje Siempre Y pues yo pienso eso Yo no sé ustedes que piensan Para mí es eso Pueden opinar Pueden opinar chicas Vamos a estar Echándole la nuez Ahorita Como ven Mi papá ya terminó De hacer las papas Con chorizo Y ahorita le estoy calentando Una tortilla A mi mami Para que cuando acabe el video Se coma un taquito Vamos a estar Vamos a estar Echándole el coco Chicas Aquí Yo pienso que con un puñito No tiene que llevar tanto Así Y así más o menos Quedó Así Lo voy a estar Probando a ver Qué tal quedó De dulce Si no le echo más Leche condensada Y pueden ustedes Usar De la que ustedes Gusten usar Yo Siempre uso esta Esta Pero ustedes Pueden usar La que ustedes A la La que ustedes Les guste más Y así que duele La manzana Y a mi me gusta Porque Está Así durita Crujiente Cuando me la Me la estoy comiendo Y es lo que me gusta A mi Por eso me gusta Con manzana Pero es opcional Si ustedes no le quieren Ponen No le ponen Si en caso Ya ven que los Nuestros hijos Hay hijos que no les gusta Verdad Que Con manzana O con coco O así No le pongan Ustedes no le pongan Nomás háganlo así A su gusto De ustedes Y estoy muy contenta De traerles Esta receta Chicas Y este Y qué bueno que Que es corto Este video Porque así puedo Platicar más Con ustedes Y este Y irseme Quitando los nervios Porque Me pongo muy de nervios Les pido disculpas Verdad Y este Y las quiero Muchas chicas Y pues así Quedó mi receta Y este Y yo pienso Que a este tiempo A este tiempo Llegó La probadera Vamos a estar probando A ver Que tal Nos quedó Y las invito Que se vengan A probar Un poquito ¿Ven? Así quedó Y Vamos a estar echando Por acá Y me voy a estar Ayudando Con una cuchara Gracias Gracias Yo quisiera Que si mi hija Quiere salir A que haga La probadera Pero no creo Que quiera Bueno Yo voy a estar Probando Por ella Y por ustedes Bueno Hay que probar Con la manzana Delis deli Muy delicioso La manzanita El otro Hay uvas Pera Y durazno Rico 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 Y yo pienso Que a esta Ahora Estoy llegando Al final De este video Les pido Por favor Que se suscriban A mi canal Que me regalen Like Y que compartan Mis videos Chicas Por favor Compartan Mis videos Chicas Eso me ayuda Mucho Y este Y las quiero Mucho Y les deseo Muchas bendiciones Para cada hogar Que el señor Siempre reine En sus corazones Que sea lo primero Que Dios Siempre esté En sus corazones Y que siempre reine En nuestros hogares Las miro El próximo video Adiós